Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo 3 pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. No, yo no creo que tengan nada, bro. No creo, chavales, que tengan nada. Ten en cuenta que los estaba haciendo ahora, que los tenía paja. Si es que tú piensas que si tuvieran materiales, gente, fueran mejor a los TC, fueran mejor a los armarios, los tienen a paja. Es imposible que tengan nada. Es imposible que tengan nada, chavales. Es que yo haría ya la base nueva, eh. Eh, hay que apicar. Voy a poner quema azufre para arraigar la siguiente casa. No tienes piedra para... Sí, pero bro, con eso me da para los antigriffeos. No me da para más. Más que nada. Es que no cabe, literalmente no cabe. Ya lo sé que no cabe. Pon caja allí y mete allí también luz. Me parece bien. Vamos a ir quemando aquí mientras, para el siguiente raideo. Y vamos a ir a la isla a llenarnos de metal otra vez. A llenarnos de pena. Necesito lo más grande, bro. De piedra, con lo que hay aquí no hago, ¿no? Lo armario. Vamos a ir a la isla. Vamos a ir a la isla. Ponme un cimiento y lo autorizo. Vete a casa, coge metal y arte 4 puertas de chapa. Venga, nos vamos a ir a farmear. El uno grande está a tope. Le he puesto antes, pero le faltará poca madera. Voy, voy. Dudo que terminemos la base hoy, eh. Ayúdame, lo dudo, la verdad. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Bloquear 3x3 con Hony hasta arriba, ¿no? Y el compound. Sí, el compound tiene que estar hecho, sí o sí. Compón y el 3x3 con Hony hacia arriba y mañana ya le damos la cebolla. El anillo. No hay farmeo, eh. Yo ya voy lleno, ¿y tú? Bueno, bien, 4 o 5 huecos me quedan. Vamos a volver para el mini. Es verdad que nos hemos alejado, que flipa del mini. Ahora dame una picada ahí por casa. No me gusta nada la casa esta que se han hecho aquí en medio, tío. Mira, si están enconectados estos. Pues no me gusta nada, tío, porque para pasar y todo, tío. Luego se pueden ahí campados y todo y por ahí no pasan ya las barcas. Ya verás, mañana tiene ensamesos, eh. Seguro. Dame el plano y la madera, bro. ¿Qué le has dejado esta ya feca que te voy a partir la cabeza? Dame el plano. Uy, qué asco te estoy cogiendo ahí, Neila. Uf. Uf, compañero, qué asco te estoy pillando hoy. Me están disparando. ¿Con qué? Detrás de la montaña con LR man tumbado. ¿Sí? Va a ir a lootearme. ¿Uno solo? Eh, sí, sí, sí. Bueno, ahí solo he visto uno. Solo tengo una jeringa, pero voy ahí. Con LR está tumbado. Sí, está tomado por culo. ¿Silenciada o qué? No, no, no. Lo que pasa es que estaba tomado por culo. Esa iba por ocho, eh. Pues aquí hay un Knacker looteando. Míralo. Míralo. Bro, 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 bro. Que me está andando a través de todos los árboles. Eres tú, esa. Me vas a tumbar porque no veo. Voy a 50 de vida. Es que no lo veo. Es que no lo veo. Me ha matado, eh. Me ha matado. ¿Le estás dando tú? Estoy parando yo con semi. Vale, dale. Voy a intentar lootearme. Creo que no vas a lootearte, eh. No, no. Está ahí arriba. Dale, dale, dale. Bro, me da a través de todos los árboles. Sí, sí, sí. Creo que lleva lo de... No sé si sigue funcionando, pero creo que lleva lo de quitar las texturas. No, 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 no. Porque a mí me estaba andando a través de todos los árboles. Me estoy sin curas ahora mismo, eh. Vale, ha bajado, ha bajado, ha bajado, ha bajado. Toma. Vaya mocha me ha pegado, bro. No, no. ¿Te ha matado? No, no, pero... Vaya mocha me ha pegado, bro. A una. Lleva dos. Bro, tío, esclata todas, tío. ¿Está matado? Tiene cinco de vida. Tiene cinco de vida, me va a morir. ¿Es a Tommy? Es de él, creo. Tío, está buscando. Lleva una a la Tommy. Me matan, tío. ¿Son dos? Sí, son dos. Va ninja, el de Tommy. Los tienes que tener cerca uno, eh. No hay balas. No hay balas. No hay balas. Tío. Le da tres, le da tres. Me ha matado, eh. Deleteado, me ha deleteado. Le da tres. Qué asco de leer, hermano, tío. No tengo saco, Neila, ni tú. Estoy en base, me estoy equipando. Corre. Tienes balas al salir. Le he dado tres. No, vea el pavo, eh. Está arriba, está arriba el to. Sí. Intento lootear, eh. Baja, baja, baja. Por 230. Me ha tirado, bro. Viene, viene para mi cuerpo lootearme uno, eh. Me ha rematado, bro. Muerto el tieso. Vale, ese tío... 30 segundos, Neila, aguanta. Ese tío huele rarísimo, tío. Te lo juro, huele rarísimo, tío. El hit que me va a pegar para matarme. Ese sabe mucho, tío. Lleva tres. ¿Cómo estáo? Es el mismo de la... Mil, mil horas. Ciento cuarenta horas esta semana. Backbang. Un MP5, tío. Es que no... Viven ahí arriba, eh. Seguramente. No sé, tío. Voy a ver si puedo ir a la casa y me cojo un arma. Corre. Mejor va a ser eso que ir a intentar lootearme, que está ahí. Yo creo que es cheto el pavo ese, eh. Ahora os enseño la cuenta. La cuenta está flipado. Bro, como vea dónde viven los Ray de Amor online. ¿Dónde está exactamente? Eh... Donde me han matado, eh. Pa' 290. Lo veo los dos. Se van pa' 200, ¿lo ves? Está mirando ya, tío. Pa' 200? Están subiendo por las rocas. Míralo. Impresionante, tío. Como ven a través de los árboles, tío. Es impresionante. Vamos a ver dónde viven. Los campeamos y vengo con cuatro pepos, bro. Si la casa es pequeña. Tiene que ser una de estas dos. Míralo. Míralo. Aquí, aquí, delante, 140. ¿En esa casa, eh? El 2x2, 160, creo que es. Sí. Puerta HQ. Va pa' la izquierda, eh. Lluvia a la puerta, ¿vale? Te encargas tú de ese. Lo tengo por aquí. Está por 140. Mira dónde viven, bro. Ya lo he visto. Es una mierda. Está por 140 aquí, en el del nivel. O sea... Vale, uno no es casa. Sale, eh. Buah, qué borrada me ha pegado, bro. O sea, qué danas de vida en ahí. La me ha matado, eh. Se mete pa' dentro. 660 horas, 100 esta semana. Es que mirad qué cuentas, bro. Mirad qué cuentas. Y cómo van, bro. 660 horas, bro. Y el otro 1000 y 100 esta semana. Es que tienen las mismas horas, ¿no? Bro, yo creo que lleva mierda, eh. Campeale a fuego, Neylan. Voy con Pepo. Tiene uno fuera, ¿no? Sí, pero tiene que estar por debajo de la montaña. Voy a hacer Pepo, bro. Esto lo reideo yo, hermano. Yo voy sin equipe. Campeale a ver si los pueden matear y que no salgan de ahí. Muerto en MP5. Tiene un bug hace 40 días, ¿en serio? No me he dado cuenta de eso. ¿Lo han matado? Pues hay uno por fuera. Uno tiene cooldown, eh, 100%. Vale. Y el otro creo que también, incluso porque ya he de exponer, o sea, como dice el K. Pues... Me queda hacer los explosivos todavía, o sea, que queda. Tienes que esperar. Estoy intentando hacer una puerta de chapa por si se mete en el airlock. No sé si me dará voy en... Eh, ya voy. Me voy para allá. Uno... 100%. Si se queda en el airlock, bro... Pues le peto la puerta explosiva. Lo he cubierto a un lado. ¿Bien? Yo estoy intentando matar al del airlock. ¿Qué te está piquiando por la ventana? Yo estoy aquí, eh. Yo iba doble, iba tío. Eso creo que lo he tumbado en el airlock. Vale. Esta es, ¿no? Si. Espera. No pueden haber guardado nada en el airlock, eh. Está uno tumbado. Va, voy, eh. Dale. Muerto. No. Silla todo. Madre mía, bro. Coge todo lo del armario. L96 y todo. Madre mía, el sulfuro, tú. ¿Tienes mucho? 300 de HQ, tío. Me ha respawneado. Me ha matado. Me ha matado. Bueno. Eh... Vámonos, bro. Me ha matado. Me voy y... Me voy y vengo. Ah. Ah. Que tiene un montón, que tiene un montón, hermano. Espera, 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 espera. Cierro, cierro la casa. Cierra, cierra, cierra. Cúreme. Ah, ah. C4 y todo. Creo que tiene un montón. Ah, ah. Son cheto, son cheto. Son cheto. Son cheto. Neyland, son cheto. Cúreme, cúreme. Son cheto. Cubre, Neyland, por tu madre. No te coge nada. Es full. A ver, puedo dejar mierda. Y pilla cosas buenas. Vale, voy a poner. Vale, necesito un martillo. Cubra full, eh. He visto caja en el suelo. A ver si la veo. Si puedes, en plan. Pon cimiento aquí donde estoy. Y que se queden esos ahí en el suelo, ¿sabes? Vale, vale, vale. Estoy metiendo todo de aquí. Mira. He puesto caja. Vacía, mete, vacía, mete. Vale. Oh, oh, oh. Ah. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Cuidado. Un semi ha venido, ¿no? Sí, bueno, la ha pillado, la ha pillado. Hago caja. Cubro, cubro. Ves cambiando tú. Ves cambiando tú. Vale, hago caja, eh. Te he ido cubriendo por esa caja. Ahora le rompemos los sacos. Estoy haciendo caja. Es verdad que tienes sacos ahí tú. De putos locos, hermano. De putos locos. Putos chetos de mierda, tío. Es que me da igual, tío, metal. Me da igual. Me han chupado. Me han chupado por eso. Son chetos, gente. Os lo he dicho, que eran chetos, tío. Es que... Cuidado, eh. Saco. Mete un cimiento aquí, si quieres, donde estoy yo. ¿Sabes? Pon la puerta aquí, que eso se quede en el suelo. Y lo vamos pillando. ¿Sabes lo que te digo? Espera, espera, bro. Si ya lo tengo todo. Y no te ayuda a cambiarlo. Lo que pasa es que no quiero que pillen un arma con ancho. Lo malo es que es una jeringa solo. ¿Quieres jeringa? Oh, 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 oh. What the fuck? What the fuck, bro. La verdad que yo me voy a romper un par de jeringas. Si te sobran. Lo que me da miedo aquí es la cama. Que responer la cama y no me enteres. Eh, la rompo, la rompo mientras. No, no, no. Ya está. Ya está, hermano. Yo creo que ya no queda nada. Pues revienta, revienta en la cama. Metete. Metete, metete. Rompe cama. Agua armario. Madre mía, bro. Qué putos chetos. Qué putos chetos, bro. 2L96, Neylan. What the fuck? Esto es luz de cheto, gente. Es luz de cheto. 100%. Luz de cheto. Toma, bro. Es luz de cheto, gente. What the fuck? Entra en la puerta de la grave. Quizás hay que poner un armario ahí. No tiene nada aquí, ¿no? Lo que quedaba ahí abajo era mierda, bro. Mira que habíamos levantado el white, pero con esto, tío. El primer día. Esto es de locos. Esto es de locos, bro. ¿Te has visto todas las armas, Neylan? C4. Mira cuántas puertas de armores, tío. Me he puesto negro, tío. Madre mía. Dios. Esa es mía, esa es mía. Falta la de ellos. No salga, no salga, bro. No salga, no salga. Neylan, no salga. El tío tiene chetos, loco. Como salgamos ahora, nos va a pegar una. Este luz es de cheto, Neylan. Te lo digo cien por cien. Es de cheto. No es normal, no es normal lo que tiene. Ahora vengo. Quédate aquí. Es de cheto. Es de cheto. Es de cheto. Son, son... No, ¿te has dado cuenta? Bro, son muy malos. Son chetos muy malos. Cien por cien. Son gente con chetos, pero malos. Malos de cojones, bro. ¿Tú has visto el tío como estaba que no sabía qué hacer cuando le tiran los pepos? Si lo han matado en la isla. ¿Sabes lo que se ha cogido? Un L96. ¿Qué te quería dar por la ventana? Con un L96. Ese te quería pegar mocha con Tor Trigger. Que no es normal, tío. O sea, tú... Tú no te vas a hacer... Tú no vas a tener... No tiene sentido... No tiene que... Voy a entrar, eh. Chavales, no tiene sentido el luz que hay aquí dentro. No tiene ningún puto sentido. Dos por uno, tío. Una cosa, que tuvieses eso... Si yo qué sé, es el cuarto día de wipe, tercer día de wipe y la piante y que yo algo. Pero qué sé, lleva doce horas de wipe. Doce horas de wipe, dos tíos con 600 horas. 600 horas y mil horas que tengan la casa como la tienen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primico, en el próximo vídeo.